Se levantó el paro de colectivos en la provincia gracias al pago de la deuda del mes de marzo a los trabajadores. Desde Aetat vieron con ojos positivos que el Estado interviniera en la mesa de trabajo para blanquear la situación del transporte público. Se restableció el servicio a partir del día de la fecha, con circulación normal, en base a que cumplimos el acta que se firmó en Casa de Gobierno, con un anticipo que nos dio el Gobierno Provincial, más la acreditación del subsidio nacional correspondiente a marzo. Pagamos todos los saberes, o sea que el personal está al día. Quiero agradecer, o quiero reconocer, mejor dicho, a la Ministra de Gobierno, al Ministro de Economía, al Secretario de Transporte, si bien esto es coyuntural y un paliativo, ya que es un anticipo de subsidios a restar, lo más importante que es la mesa de trabajo que se va a iniciar en estos días, para sincerar, plasmar, blanquear los verdaderos costos del transporte, y una vez que lo tienen arriba de la mesa los funcionarios, poder tomar decisiones entre todos para tener un transporte público sustentable hasta fin de año. Va a quedar plasmado con equipos técnicos de la provincia, técnicos en costo y en transporte, y tengo entendido que también se va a invitar a la municipalidad, va a quedar plasmado qué cuesta el transporte. El nivel de endeudamiento exponencial y algunos inmensurables de endeudamiento de las empresas, y el costo como para poder tomar en base a esto medidas estructurales, donde todos aportemos algo, y que el transporte y el servicio público sea sustentable. Esperemos no tener más medidas de fuerza, aunque no lo podemos garantizar hasta que no esté terminado esta mesa de trabajo, plasmado los costos, como le venía diciendo, y cuáles van a ser las soluciones, donde reitero, todos tenemos que aportar algo.